Ahora sí, lo ven, todo aclarado, si hablando en cristiano se entiende la gente, ¿o no? Este hombre tuvo más poder que el mismísimo presidente, y aconsejaba a los políticos de México. Incluso era uno de los hombres que tomaba las decisiones del PRI, mientras que conquistaba las sonrisas de todo su público. Este hombre junto con otros actores como Pedro Infante, cambiaron para siempre la historia del cine mexicano. De nacer en la pobreza, se convirtió en uno de los actores más importantes de México y del mundo. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas, fuera del personaje no era tan simpático como muchos lo pensaban. Solía ser hostil, soberbio y frío. Los que convivieron con él, decían que era una mala persona. Las películas donde él actuaba, siempre se tuvieron que hacer como él quería y cuando él lo indicara. Estuvo relacionado con uno de los partidos políticos más polémicos de México, el PRI. Además de ser su promotor, por lo que muchos creen que era un simple títere de políticos y de sus intereses, debido a la popularidad del comediante. Tengo ganas de hacer justicia y darle al pueblo lo que el pueblo necesita. Fue un gran amigo y consejero del presidente Gustavo Díaz Ordaz, el verdugo de los estudiantes de Tlatelolco de aquel triste 2 de octubre de 1968. Se apropió de tierras de pueblos originarios de Nezahualcóyotl y de la zona del lago de Texcoco, y que no obtuvo de forma legal. El actor se rehusó a enfrentar a los campesinos, y el gobierno en turno le echó una ayudadita para así evitar el escándalo, de tal manera que el caso fue extraviado y nunca se supo en qué terminó la disputa. Ya casado tuvo muchos romances, generalmente con compañeras de filmación, como la bella Miroslava, que se dice se quitó la vida por amor al comediante. Otro escándalo fue en 1959, cuando conoció a una mujer norteamericana llamada Marion Roberts, con la que inició una relación amorosa. Ella tenía un niño recién nacido, y él la convenció que se lo vendiera por 10 mil dólares, pero tenía que renunciar a cualquier reclamación sobre el menor. Así que Mario y su esposa lo adoptaron ya que la pareja no podía tener hijos y lo nombraron Mario Moreno Ivanova. Un año después, la mamá biológica quiso recuperar a su hijo, pero el comediante y su esposa se negaron, lo que llevó a que la madre se quitara la vida. También está el caso de Joyce Yette, que lo demandó para que se casara con ella, pero no lo consiguió, pero sí que le quitó una buena parte de la fortuna al actor. Era adicto al tabaco, incluso interrumpía escenas por la necesidad imperiosa de fumar. Uno de sus más grandes rivales fue el cantante y actor Jorge Negrete, ya que en esos tiempos Cantinflas quería ser secretario general de la ANDA. Pero el charro cantor le ganó las elecciones, y Mario nunca le pudo perdonar esto. Jorge Negrete fue reelecto dos veces gracias a su aceptación por todos los actores de la ANDA, ganándole a Cantinflas por segunda vez en 1949. En 1953, Leticia Palma fue acusada de incumplimiento de contrato ante la ANDA. En la desesperación, ésta robó su expediente. Jorge se enteró y pidió una audiencia contra la actriz, y ella misma acusó a Jorge de haberla golpeado y de intentar arrollarla con su camioneta. Así que Mario aprovechó esto y defendió a Leticia, y acusó a Jorge Negrete de desvío de fondos, pero se comprobó que Leticia solo lo estaba calumniando, y esto ocasionó su expulsión del sindicato. Mario dejó en claro que jamás volvería a una asamblea de la ANDA, y fue el que soltó los rumores de que Jorge Negrete era insufrible. El 20 de abril de 1993, falleció tras sufrir un infarto al corazón debido a un cáncer de pulmón. Gracias por haberte quedado hasta el final del video, y si te gustó, te invito a que le des like, te suscribas y comentes en la caja de comentarios. Te saluda Ángel, y nos vemos en el próximo video.